Vamos a comenzar con el clima porque el Servicio Meteorológico Nacional informó hace unos minutos que John se intensificó a huracán categoría 1. Actualmente se localiza a 135 kilómetros al sur de Punta Maldonado en Guerrero y a 160 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Escondido en el estado de Oaxaca. John avanza hacia el norte a 6 kilómetros por hora, lleva rachas de viento de hasta 165 kilómetros por hora y su amplia circulación ya genera lluvias de intensas a extraordinarias en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tabasco, Michoacán, Morelos y también en el estado de México. El huracán John de categoría 1 también provoca rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, además de oleaje de 5 metros de altura en las costas del estado de Oaxaca. Gracias por ver el video.